¿Cuáles son los diferentes tipos de alimentos diuréticos? Los alimentos diuréticos son alimentos que tienen un alto contenido de agua y, por lo tanto, promueven un aumento de la micción. A veces, los alimentos diuréticos también tienen un alto contenido de fibra que puede ayudar a crear movimientos intestinales más frecuentes. Estos alimentos a menudo son consumidos por personas que buscan aumentar la micción o los movimientos intestinales o eliminar las toxinas de sus sistemas. Debido a sus propiedades limpiadoras, los alimentos diuréticos también suelen ser consumidos por personas que buscan limpiar sus riñones y, por lo tanto, mejorar la función de los órganos. La mayoría de los alimentos diuréticos son vegetales. Pepinos y espárragos, por ejemplo, son especialmente buenos para promover la micción y mejorar la función renal. Los pepinos son una buena fuente de silicio y azufre que ayudan a mejorar la capacidad del riñón para eliminar el ácido úrico. El espárrago contiene aspargina que ayuda a mejorar la función de los riñones en general. Otras verduras que entran en la categoría de alimentos diuréticos incluyen la remolacha, las coles de bruselas, la lechuga, las zanahorias, las alcachofas, el berro y el repollo. De hecho, las personas que buscan eliminar las toxinas y perder peso a menudo hacen dieta con sopa de repollo. Las recetas utilizadas para la dieta de la sopa de repollo varían, pero a menudo incluyen otras verduras enumeradas anteriormente. Los tomates, que a menudo se consideran verduras, pero técnicamente son una fruta, también tienen propiedades diuréticas. Aquellos que buscan un grano, con propiedades diuréticas pueden convertirse en avena. La avena contiene sílice, un diurético natural. El consumo de avena en el desayuno es una excelente manera de obtener este diurético natural en la dieta. La avena también se puede mezclar en galletas y mezclas de granola. Las remolachas, mencionadas anteriormente, son vegetales de raíz, que pueden ayudar en la limpieza del cuerpo y también se cree que ayudan a atacar los depósitos de grasa en el cuerpo. No son la única raíz que se puede clasificar como un alimento diurético. Otras raíces diuréticas incluyen ajo, cebollas, rábanos y rábano picante. Se cree que el ajo, al igual que la remolacha, ayuda a disolver y eliminar la grasa. Se cree que el rábano picante, las cebollas crudas y los rábanos estimulan el metabolismo a la vez que promueven la micción y los movimientos intestinales. Para aprovechar al máximo estos alimentos diuréticos, se recomienda consumirlos crudos. Una ensalada de berros con tomates, espárragos, pepinos, cebollas crudas y un aderezo de ajo, por ejemplo, puede ser una deliciosa comida que se compone completamente de alimentos diuréticos. Si bien el ajo, la cebolla y el rábano picante pueden ser difíciles de consumir crudos, incluso pequeñas cantidades de estas raíces, cortadas en cubitos o picadas, pueden mejorar la salud y el bienestar general. 1. 6. 9. 11. 12. 12.